Ya, si, ya. ¿Qué tal hermanos? El Señor les bendiga a todos los que están mirando esta transmisión. Estamos acá en una sala de estudio junto a nuestro hermano Héctor, nuestro hermano Carlito que está ahí atrás. Estamos tratando de acomodar el teléfono. Así que le voy a pedir a mi hermano Carlito que se corra un poquito más hacia este lado hermano. Exacto. Contento igual por que este es un privilegio, ¿cierto? Ahí está. ¿Bonoriza? Sí, claramente. Alabar a mi Señor. ¿A la juventud? Sí. ¿Juventud a dónde? Sí. Podría estar con Villa, con Carlito, con José, con Luisito. Y podría estar alabando al Señor Jesucristo. Así que vamos a hacer esa música. Salud hermano. Que se merece todo el hombre de la gloria, ¿cierto? Sí, rey, dice José Manuel. ¿José? Saludos, José. Que te bendiga. Bendiciones. Un saludo a nuestro hermano Daniel Barra, a nuestros hermanos que están ahí. Daniel, yo estoy aquí igual, Daniel. Vamos a alabar al Señor. Bueno, yo le quiero darles gracias a Dios hermano porque realmente Dios ha sido súper bueno conmigo, mi familia, mi esposa, mis hijas. Mándole un cariñoso saludo a mi hermano Walter de Villa La Costura, un hermano que me atendió súper bien cuando estuve allá. Así que mi hermano Walter junto a su hermano Walter junto a su hermano y su esposa. Así que mucho cariño a esta hermosa familia de Villa La Costura. Siempre me recuerdo de ellos. Así que nada, vamos a alabar al Señor. Recordando alguna alabanza, cuéntame un poco esto aquí, cuáles son las alabanzas que vamos a recordar hoy día. Bueno, las que vamos a recordar son las que cantaba cuando estaba en el conjunto misionero de Cristo. A los vueltos jóvenes todavía no eran... ¿En la silla? Sí, lo ven, chiquito, sí. Yo creo que sí. ¿En la silla? Sí, se puede ser. Bueno, y hoy día queremos recordar, dejar como un recuerdo, dejar como algo de Gustavo, cierto, que iba a quedar. Y lo queríamos dejar en las redes sociales. Para que cada hermano que esté escuchando sea de mucha bendición. Amén. Estas hermosas alabanzas. También dar un saludo, cierto, a mi compañera, a mis hijos, que al Señor le bendiga mucho. En este momento nos vuelve a estar mirando. Así que al Señor le bendiga mucho a ustedes y que los amo mucho, que los quiera mucho. Acá, no sé. Y gracias a los muchachos también que nos están acompañando de buena voluntad. Así, muchas gracias a Carlitos que está allá en el bajo. Al Cote, a Luchito, Luchito, gasta un poquito más acá. Ahí está Luchito, ¿eh? Así que vamos a alabar al Señor, a ver cómo. ¿Con cuál vamos a comenzar, hermano? Empecemos con algo, como decía Samuel. ¿Con la pesita rica? Sí, sí. Oye, un saludo a Samuel, ¿ah? Si nos está viendo, Samuelito. Sí. A Roberto, por ahí igual. Saludos a Matías, menos horno. Matías, Dios te bendiga. Si no estás viendo el video, a Matías, a mi gran amigo Matías. A su mamita, a su papito, a sus hermanos. A José Luis Garrido, junto a su esposa Mari. A su familia, hermano. Y como a cada uno de mis amigos y hermanos. Que el Señor le bendiga mucho, ¿no? Amén. Vamos a ver cómo suena esto. Esto suena más o menos. Ya. Para la gloria de nuestro Señor Jesús. Con todo el corazón. Vamos. 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 En el lodo cenagoso, mi alma está Ya ha venido a salvarte, el Cristo en la noche Porque mi alma muy hunda, si él se puede perder Porque mi alma muy hunda, porque mi alma muy hunda Si él se puede perder Si eres tú, el Cristo en la gloria El resucitado, el Cristo en la gloria Que la muerte venció Si eres tú, el Cristo en la gloria El resucitado, el Cristo en la gloria Si eres tú, 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 el Cristo en la gloria El resucitado, el Cristo en la gloria Ven, Señor, si eres tú, el Cristo de la gloria, el resucitado, el Cristo clavado, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Ven, Señor, si eres tú, el Cristo clavado, mi amor, 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 mi amor. Mauricio Alarcón, Feli Do, si estás escuchando, Leo, Marisa, que si no me diga mucho y mi esposa sigue cantando, está hermosa canción. Y si no me pasa así. Y si no me pasa así. Si acaso, hermano, alguna vez presentaré, no me dirías sin saber lo que hay en mí. Pide a Dios que me consularé, pues si no así, yo venceré. No me olvides que hay uno solo y justo, ante la santa presencia del Señor. Y le da la santa presencia del Señor, ya venceré. Y le da la santa presencia del Señor. Y le da la santa presencia del Señor. Si eres fuerte Te auguro Tu actividad Vuestros consejos Quizás Escucharé Pide a Dios Que me guste O es lo así Yo venceré Como yo dije Que mi amor Solo hay tus ojos Cuando quieras Ser tu presencia Y el Señor Recuerda siempre Que soy malvado Y el Señor Y el Señor Es que no es lo así Es que no es lo así Y el Señor Es que no es lo así Hay una alabanza Vagando por el mundo Me encontraba Acantando Nos llevando Todo mi ser Bueno el partido Lo que pasó El Señor Y hoy La quiero comentar En el nombre del Señor Porque él siempre Tiene que ir adelante ¿No? ¿Así? A ver No somos artículos No somos nada Somos personas Que adoramos Y adoramos El nombre De nuestro Señor Y tratamos de hacer Lo mejor posible De llegar a lo mejor Y dice Estaremos en alabanza Más o menos así Vagando por el mundo Como el Dios me encontraba Vagando en mi tierra Y en el amor Me llevaba Mi vida destrozada Vagando Sin luz Y sin amor Olvidando De a mi vida Y a mi vida De a mi vida Cuántas miserias Y dolor Porque tengo Mi vida Y a mi vida Por la sangre De quien mismo Mi Señor Por la sangre Y a mi vida Y a mi vida Salgando A mi pobre corazón Con su luz Iluminando Mi camino Llevando Y a mi vida Y a mi vida Con su luz Y a mi vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que mi señor les bendiga hermano gracias a los que permanecieron hermano hermano Diego mi hermano Diego de México mi señor te bendiga grandemente hermano hermano Marco Marco Alarcón Dios te bendiga hermano querido hermano José muchos cariños a tu esposa a Nico a todas las familias ya en Argentina mi señor los bendiga a todos grandemente así que muchos cariños para todos realmente de corazón mi señor les bendiga que nos despedimos junto a nuestro hermano Héctor Diego muchos saludos para ti bendiciones para México ya estaremos por allá